¿Sabías que el 59% de los casos de SIDA están en Santa Cruz? ¿Sabías que durante el carnaval se triplica los casos de SIDA en nuestra ciudad? ¿Sabías que un tercio de los casos de contagio de SIDA son mujeres? ¿Sabías que el 79% de los casos de SIDA se dan entre los 15 y 39 años? ¿Sabías que el SIDA mata más que todas las enfermedades juntas? Hacete la prueba rápida en los hospitales municipales de forma gratuita. El SIDA mata, protege su vida. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Creciendo con soluciones.